Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro episodio más con Willy. ¿Qué haces, niño? Aquí acabo de llegar de una mina después de pegarme una paliza increíble. Ya estoy metiendo cosas en el macerador. Oye, lo que nos ha costado volver de la mina no está escrito, ¿eh? ¿A mí? Porque tú te has quedado ahí sin hacer nada de yo el valiente que has tenido que entrar. Hombre, yo me he hecho un tepe como una casa. Con todo lo que llevo encima. Ah, claro, yo no. ¿Ey, mis diamantes? Están aquí. Te has hecho una armadura, te lo recuerdo. ¿Pero no hemos conseguido más diamantes? No, hijo, no. Es que no tenemos dónde meter todo esto ya, ¿eh? ¿Cómo que no? Buah, está petadísimo el baúl. Pero que el carbón no va aquí ni la piedra. Me cago en todo. ¿Y quién ha metido piedra? ¿Tú? Ah, sí. Calla. Pues sin querer. Sin querer. Los vagones, ¿estos dónde los meto? Los vagones, los raíles. Aquí. ¿Dónde? Y esto no lo quiero, ¿eh? Lo voy a meter aquí. ¿Tío? Este. ¿Qué? No hay sitio para nada. Es que necesitamos más energía aquí en el macerador, ¿eh? ¿Ves? Aquella chisme era buena para hacer lo de la energía, tío. ¿Y mi drill? ¿Qué drill? Ah, que lo he metido yo ahí, ¿no? Sí. Ni idea. Sí, sí, sí. Oye, dormimos que es de noche y... No, no. Hay que aprovechar ahora. ¿Para qué? Para salir. ¿En serio? Pues espera que dejo mi drill aquí. Sí, sí, ahora, ahora. Voy a dejarlo todo aquí. Hay que aprovechar para subir de nivel, pero como un champion, además. Vale, me puedo hacer una espada de... Ah, hacer una espada que quieras, claro que sí. Solo tengo una de metal y... Ope, ni que... Pues soy yo aquí el que custodia... Me voy a hacer una de oro también, ¿vale? Por si encontramos hombres longos. Bueno, eso ya no me importa. ¿Cómo que no te importa? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Vigo que soy ya, que me da igual. O sea, sí. Todo lo que dices tú, últimamente, no tiene mucho sentido. Te he hecho una espada de oro para ti también. ¿Por qué dejas las cosas aquí tiradas en el medio, Willy? ¿Qué hice? Madre mía, tío. Mucho de oro aquí tirado. Estoy aquí batallando. Es que el oro está muy bajo, no hay que invertir en oro. ¿Qué no sabías tú eso? ¿Tú eres aquello allá al fondo? Sí. Un hombre lobo, un hombre lobo. Toma. Toma, Willy. Grita, grita. Toma, toma. Toma una espada de oro para ti. ¿Por qué? Toma tu padre. Ah, ¿sabes que no trajimos comida? Sí. Sí, pues yo lo tengo. Toma. Muchas gracias. Nada, venga, vamos a la aventura, pues. Voy a cargarme ese hombre lobo de ahí. Vale. Voy a matar todo lo que se mueva, o sea, va a ser en plan exagerado, ya. Va a ser en plan, eh, que matan. En plan experiencia a tope. La que voy a perder. Ah, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo armadura. ¿Cómo que no? Si te la estoy viendo, tramposa. Sí, pero tengo cachos. Cuidado que tal, mamá. O sea, nunca había visto tanta, tantísima variedad por aquí, ¿eh? De bichos. De todos los colores. Eh, me voy, me voy, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. Me voy a entrar a remojo en el huerto. ¿Estás ardiendo o qué? ¡Uy, uy, uy, uy! Fantasma de... ¿Qué dices? Bueno, tío, las ratas también ahora. ¿Pero qué dices? O sea, que como me he muerto... Me he muerto dentro de nuestra casa. O sea, me han quemado, pero hasta... ¿Qué dices? Hasta unos niveles increíbles. ¿Estás muerto? No. Pero ¿quién te ha matado? ¿Y cómo he perdido tantas cosas? No estoy entendiendo nada. O sea, ¿en qué momento te has muerto? He muerto, Sara, he muerto. Voy a coger esto. Y voy a dejar todo aquí abajo en la... Todo lo importante aquí abajo. ¡Piri bim, piiri bim, piiri bim, piiri bim, piiri bim, piiri bim! ¡Piri bim, piiri bim, piiri bim, piiri bim! Madre mía, tío. De verdad que lo tuyo es que... Es que voy a meterme en el huerto. O sea, me ha quemado desde Parla, eh. ¿O sea, no te lo imaginas? ¿Qué bicho te ha quemado? Pues un bicho. Un bicho. Un bicho, un fantasma de esos. Hay un Enderman aquí, ¿no? Sí, pues está lloviendo. Se va a meter en casa. Como llueve Estoy aquí en una esquina, mira, mira ¿Qué haces, Willy? ¡Qué tramposo! ¡Hombre, no! Espera, que me haces una experiencia a mí también Yo no quiero... ¿Quieres un poco? No, 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 yo no quiero... ¿Puedes poner algo? No, no, no A mí las drogas no me gustan Tengo cara de vicioso, ¿no? Pero, no, yo no entiendo cómo te has muerto Que yo tampoco, o sea... Si hubiese un replay, o sea... Desde donde estábamos allí He vuelto corriendo hasta mi casa Y cuando estaba en casa seguía quemándome Y apuesto, Willyre se ha muerto de fuego Vale, voy a matar un hombre, lo voy yo mientras, así ¡Muérete, bicho! Pero es que no lo entiendo, o sea... Será un bugazo o algo Porque si te metiste en el agua y todo No entiendo cómo seguías... No, no, el agua no llega a meterme Dije, me meto en casa mejor, ¿sabes? Ah, claro, mucho más lógico todo Mi casa es segura, ¿no? Oye, o sea... Para llegar hasta el nivel 44 Sigo aquí chutándome, ¿sabes? ¡Hala, venga! ¡Haz y hasta la espuma! Oye, ¿en serio? O sea... Vale, ya está, tampoco te pases, ¿no? Pues es que tengo que llegar al 44 Willy, hazme una cosa Ponte ya hasta el 50 y pico Que necesites para encantar el drift Y déjame vivir Que no quiero más cabreos Me voy a matar bichos Un transformer ¿Qué hice? Sí, uy, espera que se me va el control Es de metal, que le den por culo al transformer ¿Por qué? Ni que fuésemos a morir ¡No! Oye, voy a quitar la lluvia, ¿vale? Pues sería un detalle Ah, la que le den al creativo Todos con creativo Solo la lluvia, tío Es que me la guía un montón Si tienes un ordenador De la NASA Pero me molesta la vista ¿Qué pasa? Entonces no sé Te la guía Bueno, bueno, tío La familia arácnida Viene a por mí La familia arácnida Y el lobo feroz Joder, hostia putas Muerte, muerte Bueno, ya está Ya he vuelto de mi fallo Willy, me van a matar, ¿eh? ¿Qué dices? No, ya no, ya no No pasa nada, no pasa nada Solo me siguen tres arañas ¿Te mata o no te mata? Simplemente Una muerta No me des que me matas No me des que me matas ¡Oh! La madre que lo parió Acabo con ella De nada, ¿eh? ¿Dónde está la araña, tío? Buah, yo me estoy aquí haciendo miedo Le he quedado un toque de mierda Ya la ha matado Bueno, y aquí también Tengo ahí una azada Que me ha dado el hombre lobo Sí, tenemos un problema Cuéntame más Eh, no nos quedan diamantes ¿Cómo que no? O sea, ¿qué has hecho? ¿Willy? ¿Qué cabrón, chaval? Pero es que si vas vestido No, los pantalones todavía No quedan No hay dinero Madre mía, tío Voy a hacerme yo algo también Porque es que no queda No queda nada Me faltan los pantalones Y el casco, tío Soy una actriz ¿De diamantes? ¿De metal? ¿Qué coño de diamantes? Más piedras a menos, ¿no? Hombre, no Es que no me queda otra ¿Está amaneciendo? Al alba Al amanecer del quinto día Al alba Y al este Oye, ¿te has dado cuenta De que es absurdo? Sí, porque no dice Al amanecer Dice con la primera luz, ¿no? No, dice con la primera luz Del quinto día Al alba Mira al este Pero es que El alba y el este Es lo mismo No, no En todo caso Será la primera luz Y el alba ¿No? A ver ¿Me estás contradiciendo? Obviamente No, pero Yo, o sea No tiene ningún sentido Es una redundancia Sí, sí La primera luz Sí, claro que sí Tiene razón Madre mía Yo iba repitiéndolo Como un tonto Cuando estaba mal Sí, pero has dicho Hay un pollo encerrado Dos pollos encerrados ¿Pero por qué El alba se encierra? Al alba Mira al este Esto es el portal nuestro ¿A dónde? Aquí ¿A dónde? Que me dejes Que aquí hay un perro Y una gallina Encerrados al lado De nuestro portal Del infierno ¿Y cómo han llegado Hasta aquí? No, porque están aquí No sé Ahí encerrados Eh, hay un golem Estoy en el 44 todavía Hay dos golems A falta de uno Estos siempre van en pareja Tío Ya ¿Cómo los policías? Bueno Pues dan obsidiana Stop it Un oso Un avestruz ¿Te falta mucho? ¿Para qué? No sé Para subir de nivel Ah, no, no Sí Madre mía Madre mía La fauna ibérica aquí Madre sabe Hay un asno De estos aquí Oye, yo quiero un asno Pues ya lo me ha dado Es que no tenemos Apples O sea, que no No tenemos manzanas No, los árboles No sé qué pasa Que no da Les cuesta soltar manzanas Pues Pues nada ¿Qué te diga? ¿Para qué quieres un asno, tío? ¿Qué te da el asno? Pues quiero ir en asno Oye, no dirás Ancho panza en asno Bueno, vale Perdóname ¿Por qué sí y yo no? Oye Hacemos una cosa Cuéntame Hacemos un portal De esos ricos ¿Tenemos flores? Sí Bueno, tenemos cuatro y dos Voy a por más flores ¿Para qué? Para hacer un portal rico De esos Ya tú sabes No, no lo sé Ahora, explícamelo ¿No te acuerdas Que habíamos dicho Que en algún episodio De estos iríamos Al Twilight Force Ah, que era sorpresa Vale, ¿Dónde vamos a hacer El portal? Pues no sé En cualquier lado ¿Enfrente del otro? No, no hace falta Que le hagas subterráneo O sea, puedes hacerlo Ya, pero yo lo quiero Hacer subterráneo Bueno, pues entonces Hacemos donde tú digas Subterráneo Así no nos peleamos ¿Te parece? Subterráneo Parece, sí, sí Has dejado una de diamante, ¿no? No ¿Cómo que no, Willy? Te mato Justo, 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 sí Hay tres No sé, con uno, vale Vale, voy a hacer un cubo Ya está, Sara Aquí ya tienes un hueco ¿Tienes agua ya? No Vale, hago dos cubos Cojo dos cubitos de agua ¿Y tienes ya la tierra puesta y todo? Sí Muy bien, Willy ¿Y las flores? A ver, no ¿Te has ido a por ellas? Sí, sí Como dices que ya tienes el hueco Ya tenía todo Pensé que había hecho el trabajo Con el leto Ya tengo el hueco Ya está Mierda Vale, vale Chala ¿Dónde estás? ¿Abajo de... ¿Dónde está el portal? En el portal Ah, no he cogido el diamante, tío Voy a por el diamante Pues sí ¿Sabes qué? Tendríamos que hacer un teleporter también para ir ahí abajo Que vamos a necesitar vaga Flipo No, no, pero a ver Para cuando entremos en el portal, joder Flipo ¿El qué es? ¿Por qué lo haces tan grande? Una Y dos Y ahora vamos a poner florecillas De colores Florecillas de colores Vale, y este va a ser el portal Al... Fue el Light Forest Bueno, ahí no se quiere poner la flor ¿No? No, no pasa nada, ¿no? No, no sé Tira un diamante A ver qué pasa Tira un diamante 3, 2, 1 ¡Ja! ¿En serio? ¿Ves a decir que ya por una puñetera flor? La cojo de... La cojo de aquí, ¿eh? ¿De dónde? Ah, mira Ah, yo tenía una justo, mira Sí, sí, sí Jijijijij Jijijij Ponga una flor ahí, anda Pero es que no deja Mira, carbón ¿Dónde? Ahí, en la esquina Pon la flor ahí Que no deja Voy a por mi drift Que me lo ha dejado arriba Que no deja, Sara No deja Pues igual es que hay que hacerlo Fuera O igual, ¿no? O igual, sí, también No sé ¿Tenemos el mod, sí, no? Eh, sí Vale, Willy ¿Has cogido mi drill? Eh, no Ah, está aquí, claro Te lo dejé yo Ya me va a quedar a mirar La culpa Así es que es flipante No, no, no Tranquilo, tranquilo Vale, voy a intentar hacerlo fuera A ver si fuera funciona o algo Aquí es, aquí es ¿Lo qué? La flor ¿Ya te la ha dejado poner, la flor? Sí Vale, a ver si funciona Si no, pues es que es raro Igual es que no lo tenemos instalado Pero yo he visto cosas del Twilight Forest Por el... Que sigue, sigue Por el inventario Pon la flor en esa esquina Es que no me deja Dámela a mí A ver, pon uno de grass Este, hombre ¿Por qué me tiras carne, tío? ¿Por qué no deja? Por la presión atmosférica Tú sí que eres una presión ¿Ahora? ¿Y si hacemos algo así? ¿Qué? No, hombre, eso así no se puede hacer Ya, bueno, pero muévelo Vale, pues espera, espera Espera, porque las... Vale, ya está ¿Qué dices? Sí, ya tengo dos cubos, o sea Ya está Aquí falta en esta esquina Ahora no te deja, ¿no? Flipa, ¿eh? ¿Pero por qué no? ¿Y si hacemos arriba, mejor? Qué movida, ¿no? Más rara Sí, yo creo que es porque No puede haber dos portales juntos Sí, venga, hombre Lo acabas de decir A ver, vale, venga Vamos para allá Es que no sé por qué me da ni que... No sé, es raro No te ha dejado poner una flor Por ahí en una esquina, ¿sabes? Pon primero todas las flores Y luego quitamos la tierra Yo no tengo más flores ¿Cómo que no, Willy? Si había 50.000 ¿Te has recogido tú? Yo solo tengo cuatro más Una, dos, tres Faltan dos Ah, sí, tengo yo aquí Sí, sí, sí Vale, no se ha dejado poner todas las flores Bien, agüita Agüita de agüita o agüita de agüita ¿Y? ¡Aletro! ¿Qué pollas pasa? A mí la otra vez En el mod que yo hice No me he dejado ponerlo ¿Por qué? Ahí está ¡Ostras! ¡Ey! La mitad de la vida, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¡Adiós! ¿Ya te vas, así? ¡Hola, hola, hola! No vengas, no vengas, no vengas Me ha matado ¿Qué te ha pasado? Una oruga, o sea Rafael, el respaldo está en una oruga gigante En el jefe Sí, hombre ¿En serio? Pues yo te veo aquí flotando Encima del portal ¿Lol? ¿Recoge mis cosas? ¡No hay nada! ¿Qué dices? Solo estás flotando tú Encima del portal ¿Pero en qué? ¿Cómo que flotando? Como que estás flotando Encima del portal ¿Y puedes tocarme? No No me pegues, ¿eh? No, sí, aunque te pegue no ¡Hola! ¿Qué fieras, tuyo? Vale, vale Se me ha petado el Minecraft Vale, qué buena esta Sí, sí Si me peta el Minecraft Voy a abrirlo y aparezco aquí dentro ¿Por qué, tío? ¿Habías saltado? Ah, sí, sí, es verdad Claro, se me petó el Minecraft Cuando estaba entrando aquí en esto Pues nada, ya estamos aquí En el bosque este ¿Estás grabando? Sí, sí, sí Estoy grabando Y voy a poner Voy a poner aquí un portal Una marquita Vale, pues necesitamos Lo primero de todo Dime A ver cómo se hacen las plumas ¿Tenemos un hacha? Sí, tengo un hacha Y antronchas También tengo antronchas Es que estas mierdas Deberían ¿Tenemos glowstone? ¿Clowstone? En casa deberíamos Pues es que lo necesitamos ¿Para? Para hacer un mapa ¿Qué sabes? Para hacer un mapa Vale, vamos a hacer una cosa ¿Dónde estás? Aquí Cociendo cosas Aquí en una cuevecilla Que hay oro ¿Es árbol de colores? ¿Qué árbol de colores? ¿Este? A ver Voy por ti No sé dónde estás Uy, es que me... Bueno, por favor, salta ¿Has visto que aquí hay obsidiana? Sí Sí Vale, a ver ¿Dónde estás portando? Voy a hacer una señal Ya la tengo hecha Vale, tienes que buscar Tienes que encontrar Un pozo, Willy Torchberries Tengo de eso Tengo una Last ¿Por qué sabes si hay cinco puntitos? Sí, sí, sí La propia glowstone Si me tira aquí no puedo volver a subir, seguro Uno de glowstone Ya por papel ¿Papel, papel, 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 papel ¿Vas para casa? Estoy en casa ¿Por qué? Porque voy a hacernos un mapa ¿Sabes? Vale Yo tengo un poco de miedo Porque estoy escuchando ruidos extraños ¿Uridos extraños? Sí, ruidos extraños Sí Tengo que ir con las abejas ¿Eh? Tengo que ir con las abejas ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque son Tocan las marices No sabía yo eso ¿Puye los hobbies? Lo veo un poco cambiado esto desde la última vez que usé yo este mod Desde la última vez que vine Sí, 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 sí Está así como todo más Diferente Digámoslo Me molaba encontrar un laberinto Tío Porque yo sé que en este mod los hay Pero todas las veces que lo he utilizado Nunca me he encontrado con un laberinto ¿Qué dices? ¿Pero si está tu cuacha se va a coger laberintos? Pues yo no Vaya Vale, pues tengo aquí el crafteo Vale, muy bien Del mapa Ravens ¿Qué? Tenemos un zombie en casa Ah, pues salúdalo Hola, ¿qué tal? ¿Voy para allá o qué? Bueno, ya voy a esa dimensión Ven conmigo Ven conmigo Vale, ¿dónde estás? Aquí, aquí, te veo, te veo Cruzando el río ¿Qué necesitas? ¿Las luces estas chungas? No, necesitamos ravens O sea, con los pájaros de aquí, vaya Necesitamos matar pájaros ¿Aquí hay un pájaro? Mátalo Rompe la cabeza Ya está muerto ¿No te he dado algo? Dos plumas ¿Qué color? Negras Vale Pues a ver, haz el crafteo Coges La pluma No tengo mesa ¿No? No Coge Eh, ha salido del mod de... Sí Árboles de goma, vaya Valen, ¿no? Vale esta madera Sí, sí, sí Esa no Pues sí Vale, pues ya está Necesitamos A ver, Sara Tienes tú la madera Haz tú la mesa de crafteo Necesitamos ¿Las torchberries esas las tienes? Una ¿Necesitas más de una? Necesitamos... Eh, hombre Para que cada uno tenga un mapa Sí Vale, dime el crafteo Vale, torchberry, pluma Y glowstone Vale Eh... ¿Así, en vertical? Eh... No, da igual Y me da la magic mag focus este, ¿no? Sí Vale, pues necesitamos una torchberry de estas más Y eso está en alguna mina Que había por aquí una Aquí, aquí hay una mina Sí, pero ya has entrado tú Sí, pero tiene que haber más fijo Hombre, si no brilla no hay Habéis visto que también se generan Aquí están, ya está Vale Me matan ¿Cómo que te matan, Willy? Guau, pues eso ¡Me matan! ¿Dónde estás? ¿Estás pegando una paliza aquí abajo? Madre mía, es que estás en el otro puñetero lado Tiene que funcionar, tiene que funcionar, funciona Vamos La madre de lo parió, chaval ¡Ay! ¡Tin, tin, tin, tin! Este al mínimo problema, teleport Venga, vamos Iris, iris ¿Qué? Dame eso y te lo hago No, dame las... Torchberries Eso Vale, ¿y ahora cómo es? Pues ahora coges ¿Papel y qué? Papel y en el medio de la pluma esa mágica Papel arriba, papel abajo y la pluma No, no, o sea, papel, todo Como si pudiese decir que es un horno ¡Ah! Y en el centro la pluma Vale, pues nos falta una de papel para hacer dos mapas, eh Ya, por eso he ido a por papel ¿Lo tienes? Me falta una de papel Tengo un mapa, ¿te lo doy? Toma Vale Tiri, tiri, tiri Vale, toma, toma un mapa A ver, lo cogemos a la vez Lo coges y tienes que darle clic derecho Una, dos y tres Y te genera donde estamos Y los bichos y todo eso Ay, vale, hostia Estos son los jefazos, ¿no? Pero no salen ninguno, ¿no? A mí sí, me salen tres Ah, pues a mí, ¿no? Qué bien Ahora, vale Vale, esos son los jefazos Vale, y esos puntos así Los triángulos son las cuevas Vale, pues allí Si me sigues, vamos a una ¿Pero no vamos a descansar ya, o qué? Sí, venga, va Vamos para casa, entonces En tu canal ya venimos a las cuevas ¡Uh! Vamos a la descarga ya Bueno, vete primero Ahí me da miedo ¿Sí, no? ¿Has llegado bien? Sin ningún problema Pues... Me tiene que quedar lo que hay aquí, fuera Vale, vale Voy para allá ¡Eh! Me ha metido otra vez en el portal, tío ¿Qué dices? Sí, sí, sí Se estaba bugeando esto ¿Te deja de transportarte aquí? No me deja entrar en el portal No me deja venir Ahora Está descargando el terreno Vale, gracias Willy Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Duerme, duerme Duermo, duermo Espero que eso os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.